Siempre me ha apasionado el mundo de la televisión, la moda y el entretenimiento. Tengo la oportunidad de estar detrás y delante de cámaras presentando y creando contenidos de entretenimiento juvenil. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa desde Guatapé. Bienvenidos a Especiales en el Parche, nos vemos en esta oportunidad de Capurganá, un paraíso colombiano. Y hemos llegado después de un viaje de aproximadamente 15 minutos en lancha a Sapsurro. Este es un corregimiento de acá, aquí en el Chocó. Con Edwin y Fernando, ellos son jóvenes que vienen viajando por Centroamérica. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Alberto, hablemos también de la forma como las personas que quieren venir a este lugar pueden hacer la reserva. Llegó el momento de explorar nuevas facetas, así mismo de darle vida a nuevos sueños. Música Música Yo Santiago Orques, hago parte de la agencia. del canal Caracol y que empiece el show